Lo cierto es que se va a realizar este viernes a las 16 en un hotel céntrico, una jornada de actualización perinatal. Así es, y está con nosotros Fabián Meilán, que es el decano del Cuerpo Consular de Mendoza y que está al frente de la organización de esta jornada. Fabián, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Sí, esta jornada... Espérenme que salude, así nos quedamos. Y al doctor Joao Aprillo, que es... Buen doctor. Exactamente, coordinador de la red brasileña de bancos de leche humana. Ahora sí lo escuchamos con su respuesta. Bueno, este evento es el primer evento que realiza el Cuerpo Consular de Mendoza. El Cuerpo Consular de Mendoza está integrado por 24 consulados y tiene 50 años de antigüedad en nuestra provincia. A través de todos nuestros colegas hemos tomado la iniciativa este año de iniciar eventos benéficos a favor de la comunidad de Mendoza. Este va a ser el primero y va a ser para el Banco de Leche Materna y la maternidad del Hospital Lago Mayores. Correcto. La red que hay en Brasil, ¿es anterior al Banco de Leche Humana que tenemos nosotros aquí en Mendoza? Nosotros tenemos un gran orgullo de decir que el Banco de Leche de Mendoza es un hermano nuestro porque de verdad Brasil tiene una experiencia de 33 años de una política pública en Banco de Leche. Empezamos el año 1985, concretamos un modelo de Banco de Leche que era originalmente solamente brasileño, compartimos con los países hermanos de Latinoamérica, de Sudamérica, Centroamérica, y Norteamérica con México principalmente, con Iberoamérica. En la semana pasada inauguramos el segundo Banco de Leche en África, en Maputo, Mozambique, en el hospital central de Maputo. Por lo tanto, hoy tenemos una red global de bancos de leche. Y con una historia muy importante. Hace 30 años aproximadamente, un poco antes, pues yo nací unos años antes, pero mi mamá siempre me cuenta que era muy fuerte la presencia de los laboratorios y la conciencia que se había creado en la sociedad, por lo menos en la Argentina, de que era mejor la leche de fórmula que la leche humana. ¿Puede ser que esto ocurriera también a nivel mundial y en Brasil? Felicítate por esta observación tan importante, porque de verdad en la naturaleza nosotros somos, casi que nos transformaron nosotros humanos mamíferos en mamíferos facultativos, porque las leyes de la naturaleza que hacen todos los fenómenos de la producción de leche, de la filosofía, de la geología de la lactancia, cambiaron por las leyes de mercado, donde la industria empezó a impulsar toda esta historia. Por lo tanto, nosotros empezamos en el año 1985 a impulsar una ola que es contrahegemónica. En el inicio no tomaron mucho en cuenta que esto podría llegar donde llegó. Hablamos de todo, todas las ventajas de la leche, pero que desde el punto de vista económico también. Bien, felicitaciones a Mendoza, al Corpo Consular, estoy encantado cuando estoy encontrado acá, porque tenemos más de 60 proyectos de cooperación, de la cooperación técnica bilateral brasileña, en más de 32 países. Incluso estamos empezando a trabajar con la parte oriental, con proyectos con China, proyectos con India, que ya empezamos hace dos años. De verdad, comprender, felicitaciones a Mendoza, ¿por qué? Porque comprender que la construcción de un Estado o nación más digno en el futuro está directamente dependiente de la capacidad de invertir en la niñez, de invertir en la influencia, es fundamental. Ahora, una política pública, más allá de la concientización, ¿en qué otra pata se sostiene? Mire, nosotros llegamos donde llegamos, porque tenemos 33 años de inversiones presupuestarias en investigación científica y en desarrollo de la tecnología. Nosotros somos capaces, por ejemplo, de invertir en soluciones que son de acuerdo con nuestra capacidad de pago, de acuerdo con el tamaño de nuestro bolsillo, y nos tenemos que importar de los países que están por arriba, de la línea de Ecuador, soluciones para nuestra realidad, de nuestro sistema de salud pública. Te podría traer varios ejemplos, pero solamente uno, si me permiten. Los envases para almacenar la leche materna extraída. Teníamos que importar, antes de 1985, frascos muy especiales de Estados Unidos, que tenían una característica de vidrio, borrosilicato, silicón. O sea, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos utilizar, por ejemplo, embalajes reciclables de frascos de café soluble o de mayonesa, por ejemplo? Se tienen que estar solamente esterilizados, ¿no? Se tienen que estar esterilizados. Entonces, estudiamos desde el punto de vista químico, físico, químico, microbiológico, y le dimos la conclusión que no había diferencia estatísticamente significativa. En cualquier nivel de probabilidad, si utilizasemos el frasco estadounidense, que nos costaba 85% del precio para implantar una unidad de banco de leche en mi país, son los frascos gratis, que inclusive generan una ganancia lateral, porque pudo hacer campañas, movilizaciones sociales en favor de la donación de frascos. Claro, y en Brasil también es una donación que es voluntaria, que no hay, digamos, mediación de dinero de por medio. En todos nuestros países, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en México, que no tenía nada, antes tenemos una red de 24 bancos de leche humana en México, en Colombia, que está cerquita, tenemos una red de 14 bancos de leche, en Portugal, en España, que hace parte de la red, todo pasa igual. Y ahora esta posibilidad de cooperación con Mendoza, ¿qué aspectos incluye? Nosotros trabajamos con Mendoza ya, incluso en este proyecto de instalación de este banco de leche que está operando. Accesoramos al hospital para hacer los planes, para especificación de equipos, para entrenar y empoderar a los profesionales. Y ahora nuestra intención es seguir con esta cooperación, para empoderar y entrar en aspectos que nos permitan de verdad apoyar a la salud pública de Mendoza a cumplir sus objetivos, perdón, sus compromisos delante de la Agenda 2030, de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Porque la acción Banco de Derechos Humanos es considerada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como una de las estrategias más efectivas para reducción de la morbe mortalidad infantil, para la reducción de la morbe mortalidad neonatal, pero también como una acción preventiva para evitar las enfermedades llamadas crónicas no transmisibles. Es importante lembrar, por ejemplo, que un niño que recibe leche materna por seis meses exclusiva y de forma complementada por aterdosanos o más, reduce, por ejemplo, el riesgo en 33% para la ocurrencia de un linfoma en la vida adulta. Tiene reducido en unos 60% el riesgo de una obesidad. Por lo tanto, está ahí también en el objetivo 3, en las metas 3.5 y 3.7 de los ODS, ¿ok? De los objetivos de Desarrollo Sostenible. Y Mendoza, nosotros en esta cooperación seguiremos de manos dadas con Mendoza para apoyar a Mendoza. Ahora, más allá de la experiencia científica y técnica, está la experiencia política también que se puede llegar a trasladar. ¿Cómo hicieron con los diferentes cambios de gobierno? Porque pasaron de todos los colores, del 85 hasta ahora en Brasil. Fantástico. De verdad, es hacer comprender que no se trata de una política de gobierno, es una acción del Estado. El gobierno se cambia. Y de verdad, la política del Estado tiene que mantener. Primero, hacer con que comprenda que es nuestra responsabilidad como servidores públicos del Estado brasileño mantener esta política. Hacer con que estamos cerca de un nuevo presidente de la República, de una serie de nuevos gobernadores estaduales. Tenemos ya, para el 13 de diciembre, una reunión nacional, el primer congreso en red de la red de bancos de derechos humanos, una gran mayoría de los gobernadores electos, para tratar de presentar la importancia de comprender que hablamos de política de Estado. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, y como madre, porque en realidad uno cree, cuando es primeriza, que va a tener un bebé y que es fácil dar de mamar. Y si no hay un poco de conocimiento, no es algo que se da instintivamente. Hay que saber cómo poner el bebé, cómo tiene que ser la boca, la boca de pescado, todo eso que alguien, por suerte, me explicó. Que es, digamos, el viejo mito de que no tenés leche, o que si tenés leche tampoco sirve. En eso no sé si se invierte en Brasil. En Argentina hay poca inversión en los hospitales públicos. Digo, el hecho de que una puericultora, una persona que sepa sobre esto, pase cuando la mamá tiene al bebé en esas primeras horas y le puede explicar cómo tiene que hacerlo para que no se frustre y eso no termine con la lactancia materna. Mire, ese es un otro papel importante de los bancos de leche, porque cuando nosotros pensamos en los bancos de leche, como bancos de leche directamente, miramos el producto leche, que es una verdad. Porque son los pequeños prematuros, de bajo peso, niños de 1.800 gramas, 600 gramas. Pero los bancos de leche tienen un papel fundamental. Son casas de apoyo a la lactancia materna. Toda y cualquier mujer, por ejemplo, de Mendoza, que está nos asistiendo en este momento, que tiene dudas, no existe dudas pequeñas, todas son dudas importantes. O que cree que si se extrae leche para donar, no va a tener para su bebé, por ejemplo. Eso es un mito. O que está amamantando, mismo que no tenga ninguna vinculación con una donación. Tengo una fisura de pezón. Claro. Tengo mi peito empelotado. Mi bebé chora mucho. Tengo poco leche. Mi leche es aguado. Exacto. O sea, no sustenta. Estas son de verdad dudas importantes. ¿Cómo te podría contestar de forma objetiva? Certa vez, hace unos 20 años, trabajamos con una cosa que era lactación adoptiva. O sea, mamás que no son mamás biológicas que adoptaron un bebé y querían amamantar a este bebé. Y nosotros apoyamos sin ningún medicamento, con técnicas. Y la primera mamá, que se llama Vilma Bruno Cardoso, al final de todo, todo cierto, cambió magníficamente bien. Y le preguntamos a Bruno, nos comenté, ¿cuál fue de verdad la cosa más importante para que tuvieses éxito? Que esta fue su pregunta. Ella dice, antes de una mamá, sea ella adoptiva o no, antes de una mamá amamantar, ella tiene que ser amamantada. Ella necesita de pechos. Ella necesita de pechos, a veces en portugués, ¿cómo se dice? Ella necesita ser amparada, apoyada, ella necesita ser ouvida. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en esta cooperación de tratar, en esta nueva fase, del tema de la crianza materna. Para decir cuestiones del tipo que, como que una mamá necesita mucho más ser ouvida, do que ouvir. Todo esto podemos hablar en esta jornada. ¿Cuándo, a qué hora, dónde y cómo podemos hacer para participar? Bueno, la jornada es este viernes, mañana, en el Hotel Hyatt, a partir de las 16 horas. Es gratuita. Lo único que tienen que llevar es un bolso de pañales para bebés prematuros. Y es gratuita para toda la gente que quiera asistir. Bien. Los felicitamos y les agradecemos mucho que has venido. No, al contrario. Muy amables. Muchas gracias. Gracias.